¿Qué negocios o qué sectores crees que serán los primeros en caer con la IA? Pero a mí me interesa más qué cosas no van a caer. He visto una noticia que a ver cómo te huele un poco la cabeza. Quieren hacer la primera nación IA, un estado soberano IA que va a estar en el mar. Si TikTok se lleva parte del mercado porque ha conseguido el formato corto, vertical, dominarlo, le hemos visto como de repente todas las otras plataformas van a ese formato. Pero el problema del contenido corto es que es la misma sensación que cuando vas a un McDonald's. Está increíble, pero te arrepientes. Y si tú ahora empezaras de cero, tienes que elegir una red social. ¿Cuál sería ahora mismo la que te centraría? Bueno, bienvenidos a este podcast. Estamos aquí con Álvaro. Hola a todos. Bueno, he hablado mucho de ti en las redes, pero Álvaro se encarga de todo lo que tiene que ver con investigación de Emprende Aprendiendo, los reportes y ahora también vas a estar haciendo entrevistas en el podcast. Exactamente. Ahora subo al escenario ya, ¿no? Fue de un año y medio. Y este primer podcast, bueno, estos primeros podcasts, sea como tú haciéndome una entrevista a mí. Bueno, entrevista charlaremos. Sí, charlame de tendencia. Exacto. Lo que está pasando en Emprende, lo que estamos haciendo. Así que nada, yo te dejo que saques tema y le demos caña. Genial. Bueno, gracias por la introducción. Y bueno, un saludo a todo el mundo por la primera vez. Pues bueno, mira, ayer comentamos varios temas por la tarde que justo me mandaste vídeos y tal. Y esta mañana, haciendo la newsletter para Emprende al Día, me ha aparecido la siguiente noticia, ¿vale? Que te la voy a leer porque me ha parecido increíble. A ver. Las nuevas empresas de tecnología en Silicon Valley quieren ayudarte a enviar mensajes de texto desde el más allá de la tumba. Vale. Sería la traducción de esto de inglés. O sea... ¿En qué consiste? Vale, pues hay una tendencia ahora con el tema de las IA que están surgiendo empresas para ayudarte en el duelo cuando se muere un familiar o alguna persona cercana. Y estamos viendo que están saliendo distintas ramas de la IA aplicadas a la muerte. Que ya de por sí, la muerte es un tema que da mucho juego a nivel de negocio. Pero le están dando la vuelta en la IA para el duelo. No sé qué opinas o cómo lo ves. Yo ahora tengo el ejemplo. ¿Has visto el episodio de Black Mirror? Bueno, ¿conoces la serie Black Mirror? Sí. ¿Sabes el episodio en el que hay una chica que tiene que... Bueno, se le muere el marido y empieza una empresa ofreciéndole el servicio de... Coge todo lo que tenía esa persona en redes sociales y crea como un avatar de inteligencia artificial que se hace pasar por su marido. Y entonces está chateando con él y el siguiente paso es que le traen una versión robótica a su marido con esa inteligencia artificial y, bueno, ahí no voy a hacer spoiler, pero te ponen las dudas de... Por mucho que se acerque, no es tu marido al 100%, ¿no? Exacto. Sí, sí. Sería una réplica, ¿no? Que hablando de réplica justo, o sea, no hemos llegado a la parte robótica, pero sí que hemos llegado ya a la parte intermedia. Es decir, te puedes duplicar los recuerdos, incluso puedes duplicar una personalidad para que las personas hablen después de que hayan muerto contigo. De hecho, la empresa, hay varias, una se llama réplica, te puedes clonar y crear como un compañero en el que tú puedes charlar y justo lo que tú acabas de comentar de Black Mirror se llama Hear After AI, puedes registrar preguntas y respuestas tuyas, o sea, la aplicación te va haciendo respuestas, te hace un formulario de tu personalidad y luego la IA puede contestar por ti. Entonces un familiar puede entrar en la aplicación cuando te hayas muerto y puede como charlar contigo con tu estilo. Y en este palo pues están saliendo un montón de empresas. Pero, ¿estos son empresas que se montan encima de ChatGPT o, o sea, de, bueno, de ChatGPT, de GPT4, de OpenAI o han desarrollado su propio lenguaje? ¿Cómo lo funciona? Pues mira, justo ahora estamos viendo un boom promovidos principalmente por ChatGPT. Sí que las que son más startups nuevas tienen de base ChatGPT, pero, por ejemplo, el tema de Réplica o de Hear After AI son más antiguas, llevan trabajando más de 3-4 años, entonces ellos sí que tienen sus propios modelos de IA. Pero básicamente, o sea, estamos viendo ahora un boom que sí que está movido por ChatGPT. Es que a mí me da mucho miedo, me daría mucho miedo empezar una startup encima de OpenAI. Sí. O sea, sí, yo creo que algunas van a triunfar, ¿no? Pero ya hemos visto muchas veces en el pasado que a la que montas una empresa encima de alguien, a ver, da miedo o no, porque también hay ejemplos de empresas que se han montado encima de la App Store y son gigantes, ¿no? Claro. Depende un poco de si crees que OpenAI lo va a hacer o no. Exacto. Bueno, al final es el riesgo de plataforma, ¿no? Que estés dispuesto a asumir. Al final es como tienes una marca personal en Twitter o en YouTube y lo que se recomienda ahora es que te pases a una newsletter, ¿no? O si no tienes newsletter ahora en 2023, es como estás a juego del algoritmo. Cambia el algoritmo y estás fuera, ¿no? Sobre todo ahora en YouTube, que bueno, que si quieres luego lo podemos comentar, el cambio de YouTube, pero para nosotros el tema de público al que el algoritmo está mandando tráfico te cambia de un día para otro. Y además se cambian porque tienen fuerzas de mercado que cumplir. Es decir, si TikTok se lleva parte del mercado porque ha conseguido el formato corto, vertical, dominarlo, le hemos visto como de repente todas las otras plataformas van a ese formato. Exacto. Y no solamente crean ese formato, sino que el resto de sus contenidos le aplican el mismo algoritmo. Es decir, en YouTube yo he visto una reducción clara de contenido hacia tus seguidores porque hasta los propios vídeos normales se han tictoficado. Es decir, tú ya... Al final todas estas plataformas compiten por la atención. Cuanta más atención tienen, más pueden monetizar con anunciantes. Entonces, ellos al final lo que dicen es, yo ya sé qué ponerte. Tranquilo, tú relájate. Oye, pero que me suscribí hace años a un canal de fitness. Ya, pero ya no te gusta el fitness, ¿no? Ahora te has relajado. Pues no te voy a enseñar sus vídeos. Porque antes que te lo enseñaba te ibas. Es que es muy heavy. O sea, las redes sociales están pasando a un modelo de consumo, no de seguimiento de gente. De hecho, primero como incluso te creas la necesidad y luego ya te dan el contenido, acorda la necesidad, ¿no? Antes íbamos nosotros por contenido, ahora vamos por... Vale, me has recomendado esto el algoritmo, me interesa ahora este tema y ahora entro en este tema nuevo, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, el tema de estar al día con cómo está cambiando el algoritmo, incluso que también puedes retrasar un negocio, no sé cómo lo ves. O sea, si ahora tú, por ejemplo, vas a tu marca personal en redes sociales, ¿cuánto... ya te lo pregunto a ti personalmente, ¿cuánto tiempo te consume a ti estar al día para que tu contenido funcione en las plataformas? Cada vez más. Antes, por ejemplo, yo casi estaba al día de todo, ¿no? Porque habían pocas plataformas y es como, bueno, voy haciendo contenido, voy ganando seguidores y ya está. Pero es que ahora, por ejemplo, TikTok ya ni llego. Claro. Entonces, pero también hay que decir que yo no soy muy... No propongo a las empresas o las marcas que estés en todos lados. Porque es que o tienes un equipo mirando experto en cada plataforma o eso te vas a ver perjudicado por el tema, la paradoja de escoger, por tampoco poder profundizar en cada plataforma. Es decir, Instagram necesitaría tu completa atención para dominarla. Y además, cuando cambia el algoritmo o cambia el formato de los contenidos que funcionan o estás muy al día o te quedas fuera. Entonces, yo creo que es mejor tener un canal que domines muy bien. Por ejemplo, nuestro amigo Isra Bravo solo hace newsletters. Pero lo hace muy bien porque ha profundizado años en eso. Claro. Bueno, el problema es que si profundizas años en Instagram tienes que mantenerte súper relevante. Mucho más que en newsletters o en YouTube. Por eso ves a muchos youtubers que se pasan de moda. Eso no quiere decir que puedas surfear siempre a la plataforma. O sea, si la plataforma sigue siendo relevante, siempre tienes que estar mirando qué es lo que funciona y no tener miedo a reinventarte constantemente. Y si tú ahora empezaras de cero, tienes que elegir una red social. ¿Cuál sería ahora mismo la que te centraría? Para una marca personal tienen que haber siempre para mí dos cosas. Una que es un contenido de profundidad y un contenido de viralidad. Entonces, tienes que suplir la amplitud y la profundidad. ¿Por qué digo profundidad? Porque es mucho mejor mil personas que te escuchen todas las semanas, dos o tres horas, a tener cientos de miles que solo vean un minuto tuyo a la semana. No tienes la misma autoría, no tienes la misma confianza, no tienes la misma simpatía. O sea, estas tres cosas son súper clave. Autoría, confianza y simpatía. Entonces, da igual la plataforma que escogiese. A lo mejor escojo Instagram, por ejemplo. Me da igual. Pero entonces, ¿dominaría los reels para viralidad? O sea, ahí es donde conseguiría la viralidad. Y dominaría las stories para la profundidad. Es decir, a lo mejor en stories me estoy cada día cinco minutos de stories. Donde me da igual que de cinco mil lleguen hasta el final de las stories trescientas. Pero esas trescientas me ven cada día todo lo que tengo que decir. Entonces, ahí puedo contar mis anécdotas, mis experiencias. Ahí es donde se va creando esa conexión. Y con los reels, el contenido vertical intentaría llegar al máximo número de personas surfeando las nuevas tendencias, las nuevas formas de crear contenido, etc. Entonces, te he dicho Instagram, pero a lo mejor es TikTok la que acabo escogiendo. Pero una plataforma que tenga estas dos cosas. Capacidad de crear contenido largo y capacidad de crear contenido viral. TikTok, por ejemplo, ahora tiene esta versión de, ¿cómo se llama? Hacerlo en vídeos largos, directos, etc. Entonces, todas las plataformas al final quieren dar a las personas esas dos cosas. De hecho, justo enlazando con lo que acabas de comentar de contenido largo y contenido corto, lo podemos decir así. Es una problemática que ahora están intentando tratar, sobre todo YouTube, por ejemplo. Porque se han dado cuenta que efectivamente el contenido corto tiene mucha más viralidad. Pero las empresas que están empezando en contenido corto específicamente y únicamente. No tienen el alcance ni las ventas que puede tener una empresa que haga contenido largo. Entonces, esta problemática de que ya no tienes una data concreta de decir, vale, este vídeo me está convirtiendo a esto. Eso está perdiendo, ¿no? Entonces, YouTube está trabajando en cómo unir el contenido corto con el contenido largo. Y lo digo YouTube como puede ser TikTok o Instagram o cualquiera. ¿Cómo lo está haciendo YouTube esto? Vale, pues YouTube lo que está planteando es que unir el contenido corto con el contenido largo. De manera que cuando tú estés viendo un short, al finalizar el short no te salga otro short. Sino que te recomiende un vídeo largo del canal de ese creador. Ah, pero que puedas clicar y directamente ir a seguir. Exactamente. Para que no te tengas que entrar en el bucle de ver contenidos cortos. De manera que las nuevas métricas de retención para YouTube no serían únicamente cuánto tiempo has visto el short o cuánto tiempo has estado viendo un vídeo largo. Sino que quieren hacer una métrica de, vale, cuánto short más vídeos largos has visto. Vale. Uniendo de esta manera el corto con el largo. Porque seguramente esto arreglará el problema de que mucha gente el contenido corto engancha. Pero el problema del contenido corto es que es la misma sensación que cuando vas a un McDonald's. Está increíble, pero te arrepientes. Entonces llevas dos horas y dices, buah, no me acuerdo ni del primer vídeo que he visto ni del último. O sea, aquí no hay profundidad. No hay profundidad. Tú lo has dicho antes. Pero que no es ni siquiera satisfactorio para el cliente, ¿no? O sea, y para la marca menos. Porque la marca sí llega, alcance sí que tiene, pero se vende con profundidad y con cercanía. De hecho, también escuchando un podcast de Marian Rojas Estapé, creo que es la psicóloga psiquiatra del libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella estaba trabajando, bueno, tenía un cliente que trabajaba en TikTok. Y ella decía que quería hacer como una carta a TikTok para decirle que pusieran una pausa de cinco segundos entre vídeo y vídeo, ¿no? Y justo el de TikTok le decía que no, que eso no lo podía hacer porque se cargaba la rentabilidad de TikTok, ¿no? Así como anécdota. Que bueno, estaría bien en plan cinco segundos de respirar y decir, bueno, me voy a hacer otra cosa. Exacto. Pero compiten por la atención. Yo creo que al final tengo una teoría que a lo mejor es un poco conspiranoica. Bueno, más que conspiranoica, la teoría dice que si al final hay empresas tan grandes que están compitiendo por nuestra atención de manera masiva y ahora lo único que hacen es jugar con el contenido que ha creado otro humano y tiene que dar la casualidad de que a ti como individuo, otro humano haya creado un contenido que a ti te vaya a enganchar. Bueno, entonces están jugando con un contenido que en el fondo no es el óptimo y perfecto para ti. Están buscando un contenido que en ese momento te apetezca reírte y te lo enseñan o te apetezca formarte y te lo enseñan. Pero ¿qué pasará cuando el coste de producción de la inteligencia artificial de un vídeo sea bajísimo y sea increíble y ya tengan tantos datos de lo que te apetezca ver en cada momento o cuánto tiempo te has quedado en cada short? Es que ahí a lo mejor crean un contenido del cual casi es imposible que te desperes. Entonces hay una teoría que dice que a lo mejor las civilizaciones no las vemos en el mundo por la paradoja de Fermi porque se han quedado enganchadas en su propia generación de contenido. Que esto va a ser un problema con la Illa bastante fuerte. Que de hecho, si quieres, lo enlazamos con el vídeo que me pasaste justo anoche porque me lo puse cenando. El vídeo se llamaba que cómo iba a ser la economía post-trabajo. Post-AGI. Post-AGI. Post-Labor Economics. Para los que nos estéis escuchando o viendo, nosotros tenemos una membresía a la que le dedicamos mucho esfuerzo que es buscar tendencias para darte estos reportes de tendencias semanales. Queremos buscar el reporte que te haga emprender, te haga mejorar, te haga ascender en el trabajo. Te buscamos información de nuevas tendencias. Entonces, claro, yo encontré este vídeo y Álvaro, que es quien se encarga de estas tendencias, le dije, mírate esto porque es un vídeo que habla sobre cómo es el futuro después de que consigamos la inteligencia artificial general. ¿Cómo va a cambiar la industria? El tema de las experiencias va a subir un montón. Bueno, cuenta a ver qué... Una locura, porque justo ayer o antes de ayer, haciendo también research para la newsletter, me encuentro con que Bill Gates ha dicho que seguramente no es que sea la semana laboral de cuatro días, sino que serán de tres o menos. Porque la IA, o sea, con tres días a la semana será suficiente. Y esto lo ha apoyado también Jamie Diermon, creo que se llama, el director ejecutivo de JP Morgan, que justo dice que es lo mismo, que entró a tres días y medio, cree que en el futuro próximo es lo suficiente para trabajar. Entonces, bueno, este vídeo, como tú dices, se basa ya en un poquito más, ¿no? Vale. La IA ya se ha ocupado de todo, ahora, ¿qué hacemos nosotros como humanos, no? ¿Cuáles son las tendencias que van a haber, qué negocios van a caer y qué negocios van a seguir perdurando, no? Entonces, te quería hacer una pregunta al respecto. ¿Qué negocios o qué sectores crees que serán los primeros en caer con la IA? A ver, yo creo que todos, por ejemplo, el tema de los contenidos me hizo reflexionar mucho porque los contenidos, va a haber dos cosas. Va a subir mucho el contenido orgánico, el contenido real en las marcas personales, ¿no? O sea, la gente va a querer, tú ahora te están conociendo ahora, pero cuando llevemos ya unos podcasts, tú ya has entrevistado a otra gente, la gente te irá conociendo, que te irás contando tus anécdotas, tus historias, pues te querrán escuchar a ti, a mí, a gente que diga, no, es que yo me quiero informar con Álvaro y con Euge, a ver qué dicen este mes de tendencias, ¿no? Pero por otro lado, el contenido pregrabado, el contenido de scripting, el contenido de historias, Hollywood, todo eso creo que va a caer bastante fuerte. Porque de aquí cinco años, a lo mejor, tienes a un chat GPT creándote, en base a tus intereses, las películas perfectas de entretenimiento para ti. Y obviamente que lo van a usar en vez de pagar a celebrities millones de euros. Entonces, todo el contenido yo creo que va a cambiar radicalmente. Todo lo que son servicios, servicios de contabilidad, servicios de abogados, servicios, eso es probable que se acabe reduciendo o que haya un superabogado con una illa tremenda. Pero a mí me interesa más qué cosas no van a caer, ¿no? Como decía en el vídeo, alimentación, comida y estas cosas no creo que cambien, aunque dice que tenían márgenes muy pequeños ya. Experiencias. Si vamos a trabajar menos, como tú decías, tres horas, hay tres días a la semana, ¿qué hacemos con ese tiempo libre? Todo lo que tenga que ver con experiencias, conexiones con otros humanos, yo qué sé, clubs donde se jueguen a juegos de mesa. A lo mejor esa es la nueva tendencia. Cosas que a los humanos, cuando se nos libera el tiempo, tengamos más tiempo para hacer. Qué guay. Pues justo hablando de lo que va a caer y tal, fíjate que yo pienso que la medicina y el transporte serán, creo para mí, lo que a lo mejor más rápido se vayan cayendo. Porque, bueno, yo soy ingeniero informático y en la carrera, en cuarto de carrera, se da una asignatura que es proyecto y legislación. Entonces aquí vamos viendo, bueno, empezamos a ver en el 2019 las implicaciones que ya tenía la IA en la sociedad, ¿no? Y hacíamos debates y tal. Bueno, pues hicimos un debate sobre la IA a nivel de médico. Si permitiríamos que una IA te dijera tu diagnóstico médico o te dijera qué enfermedad tiene. Bueno, pues justo en 2019 ya, la primera IA médica china hizo un estudio con un montón de información de cáncer y ya acertaba más que los mejores o los mil expertos mejores de China en detectar cáncer. O sea, pero que acertaba un noventa y tantos por ciento. Y en el vídeo lo comenta que tanto transporte como medicina serán cosas con tanto riesgo que es mejor dejarla a las máquinas para que ellas lo gestionen. Claro, eso es muy importante. O sea, que será casi inmoral, y esto siempre lo he pasado con los coches autónomos, será inmoral dejar que la gente conduzca. Exacto. Porque cuando un coche autónomo tiene un 0,3% de posibilidades de estrellarse y un humano tiene un 3%, lo he inventado, ¿eh? Pero entonces ya no quieres que los humanos conduzcan. O sea, es más, eso será parte de las experiencias. Serán servicios de lujo donde hayan circuitos donde tú puedes ir a recrear la conducción antigua. O sea, es que conducir será un hobby. Será un hobby, exacto. Como la Ipica hoy en día. Y escucho mucho por internet de no, la conducción no se va a quitar así de un día para otro. Y había un argumento que dice, mira, es tan fácil como que un país ponga la prohibición de la conducción y que el país de al lado venga un camión y se lleva un niño por la calle. Madre de las quejas saliendo a la calle en plan, hijos no pueden morir a manos de los humanos. Exactamente. Es que no, crees que es muy complicado el cambio, pero es que creo que, como dice en el vídeo, se puede ir muy rápido. Las cosas van más rápido de lo que pensamos. O sea, tú, como manos vemos lo que está preestablecido y decimos, esto va a ser siempre así. Pero hay muchos ejemplos en la historia en la que con pocas cosas hay una reforma, hay un cambio, hay algo que hace que todo cambie un día para otro. Sí. Y además estamos viendo que cada vez el mundo cambia más rápido. O sea, se está acelerando el cambio. Por eso, por ejemplo, para mí es tan importante lo que estamos haciendo en Emprende Aprendiendo, ¿no? De buscar tendencias de negocio, porque para mí es empoderar a esos emprendedores para que no te quedes atrás. El riesgo de quedarte atrás cada vez es más alto. Y las cosas que hemos visto que han cambiado ahora se aceleran. O sea, las tecnologías. Yo tenía un mentor que me decía, piensa en esto, Euge. Lo que ha pasado en los últimos 50 años a nivel de velocidad de cambio ha pasado en los últimos 20. Lo que ha pasado en los últimos 20 a nivel de velocidad de cambio ha pasado en los últimos 5. Y lo que ha pasado en los últimos 5 ha pasado en el último año. Y esto se está acelerando. Y si no estás al día, si no estás viendo lo que está pasando, tu trabajo, tu emprendimiento está en peligro. Porque, como viste en el vídeo que te pasé el otro día, los trabajos y las empresas van a cambiar radicalmente en poco tiempo. Y van a haber cosas que ya no van a quedar obsoletas, como el que tenía una empresa de arreglar sillas para caballos. Y ya está. La verdad que así es una empresa de nicho, ¿no? Claro. Y estar bien posicionado para el futuro yo creo que es la clave. Sí. De hecho, como anécdota, incluso a nosotros cuando hacemos las investigaciones, hay temas tan novedosos que tengo que revisarlos hasta el último día de que salen. O sea, si salen el domingo los reviso el sábado porque nos ha pasado muchas veces que ya la información que habíamos puesto ya había cambiado de una semana para otra. Y ya ni te cuento cuando hicimos el de X o el de Twitter. O sea, lo tuvimos que revisar cada día porque o habían quitado algo o habían metido algo nuevo. Bueno, en la inteligencia artificial solemos hacer uno cada X tiempo, ¿no? Eso es totalmente nuevo. Yo creo que sí que ya va tocando porque lo hicimos hace seis meses, creo, pues. Que en el fondo no te ha pasado. Yo cada vez que escucho los audios del reporte, porque yo tengo que confesar que algunos no los leo, pero no siempre el audio. Y siempre en cada industria hay IA. O sea, ya casi, casi la IA se ha vuelto como la electricidad que está entrando en todos los sectores. Entonces, creo que hicimos hace nada, escuché el de empresas de servicios de contratación y también se usaba IA para mejorar los procesos y estas son las herramientas, etc. De hecho, cuando empezamos la membresía hace un año y medio, el poner en observaciones de qué estaba pasando la tendencia, lo normal era decir, pues la IA está entrando en el mercado. La IA está permitiendo que se reduzcan los tiempos de tal. Bueno, a día de hoy yo les digo ya a los investigadores que tenemos que no se puede poner una observación de la IA porque es que entonces hay que ponerlo en todos. Claro. O sea, es que entonces tenemos que tener, pues la IA está entrando en este sector. Aquí un ejemplo, esto utiliza la IA y es como, vale, eso hace un año molaba. Ahora ya no lo puedes poner porque es lo normal. Es agua. O sea, se usa para regar todo. Exactamente. Que hablando de agua y hablando de IA, he visto una noticia que, a ver cómo te huele un poco la cabeza. A ver. Quieren hacer la primera nación IA, ¿vale? O sea, un estado soberano IA que va a estar en el mar, ¿vale? ¿Quién quiere hacer? Pues mira, la empresa Dell Complex ha metido en un barco, bueno, el barco se llama BlueShip, en Frontier, por si alguien lo quiere buscar, y ha metido en el barco 10.000 NVIDIA H100 de GPU, que son para investigación IA, pero la idea es que sean IA aguas internacionales porque quieren declarar un estado soberano para hacer investigaciones de IA sin que tengan ninguna restricciones gubernamentales. Guau. Guau. No sé si has escuchado esto. Que nos maneje la IA, o sea, no la actual, ¿eh? No os penséis un chatjet. Claro, claro. Hablamos de una supería de aquí 50 años o 20. Y que vaya tan bien que empiezan a copiarlo el resto de estados, ¿no? Que la población diga, oye, que nos maneje un humano es un peligro, porque todos al final se corrompen, todos contratan a sus primos, horrible. Pero lo que tú dices es, hace la aceleración máxima de research, para que ninguno no les diga nada, se han ido a aguas internacionales a investigar. De hecho, he estado mirando ya por curiosidad cuáles eran los puntos para tú decir que tienes un Estado soberano, y los requisitos son una población permanente, un territorio definido, un gobierno, y que tengan la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Entonces, bueno, han metido en el barco a X población y se han ido a aguas internacionales a investigar. Puro aceleracionismo. No, 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 no sé qué saldrá de ahí. Bueno, a ver, todavía yo creo que estamos en un ciclo de hype, y hay mucha gente que está haciendo estas cosas con la IA, pero bueno, yo pensaba que se iría aminorando todo lo del tema de la IA, pero no está siendo así. O sea, yo por lo que veo en las noticias de Emprende y los reportes, cada vez salen cosas nuevas. Y ChatGPT, aún y con todas las crisis que había en OpenAI, no para de mejorar. No para, no para. De hecho, yo también pensaba que cuando salió la noticia de que más de 100 personas del sector y CEOs y tal, habían firmado parar la IA durante seis meses. O sea, a mí me vuelve un poco la cabeza. Es muy difícil frenarlo, muy difícil, porque si tú lo frenas, no lo frenará otro Estado, no lo frenará otro país. Al final van en tranja o política, ¿no? El que tenga la mejor IA tendrá más recursos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo estaré atento, por curiosidad, de qué sale de aquí, de la primera nacionía que quieren hacer. Pero justo lo que comentabas antes, de que en el futuro la IA serán los gobiernos, ya hablamos de ello en la newsletter. La empresa de Ron, creo que era de Polonia, Dictador, ha contratado a la primera CEO, que es una inteligencia artificial. No sé si has visto la noticia. No, explícame. Se llama Dictador y han hecho una IA, la han entrenado con los datos de la empresa, pero la han contratado como CEO. Entonces, el CEO de la empresa, bueno, le han metido una interfaz robótica y podéis ver imágenes que básicamente es un robot que está atendiendo en las reuniones. Entonces, tú puedes hablar con el robot, pero el CEO es un robot. Y es una marca de Ron, creo que era de Polonia. Pero, ¿esto es marketing o realmente no las riendas de la empresa a un robot? Yo pensaba que era marketing. A ver, todavía puede que sea marketing, pero es que lo he visto ya en Forbes, lo he visto ya en The Wall Street Journal y lo he visto de la fuente primera que la vi. Porque yo me creía que era marketing. Pero, ¿qué ya han puesto? Porque un chat GPT no te lleva a la empresa. No, 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 lo han hecho ellos. O sea, por lo que tengo que decir, lo han hecho ellos. Entrenado con los datos de la empresa para que sea capaz de tomar decisiones más fundamentales, claro. Hostia, estaría bien que le hiciera mejor que un humano. Sería el primer caso de un CEO. Claro, claro. Hostia, qué pasada. Pero es un poco como lo que hemos hablado antes de los coches autónomos. Si el CEO este de aquí a tres años es una IA y demuestra que ha dado más rendimiento o que ha mejorado la empresa, ¿qué hacen las demás empresas? Pues, totalmente. Veremos. O sea, me cuesta creer que una IA haga el trabajo de CEO mejor que un humano a día de hoy. A no ser que la empresa sea simple. Pero, vamos, aunque sea una empresa simple, los entornos cambian. El mercado va cambiando, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel de nuestra empresa, que no deja de ser algo muy sencillo de llevar. Las cosas cambian, se ven de distinto, la atención de la gente cambia, hay que hacer un marketing distinto, hay que innovar. O sea, me costaría pensar que lo hace, pero podría ser. Seguiremos la noticia de cerca. Aún así, si esa es estrategia de marketing, me parece brillante también. Estaba viendo la noticia y cuando la vi la primera vez sí que pensaba que era marketing. De hecho, en el correo lo puse en curiosidad. No lo puse en modelo de negocio ni lo puse en noticias express. Pero es que pasa una semana y otra fuente, el Forbes, empieza a hablar de la primera CEO de inteligencia artificial, no sé qué. Y ya es cuando dices, ostras, pues a lo mejor no era tanto marketing. Puede ser que sea marketing, que para mí es lo más probable, porque creable CEO Forbes de ella no valida nada hoy en día. Pero puede ser que sea marketing y que esté ayudando al CEO o que esté ayudando a... Esto es muy fácil de hacer, ¿no? Nombramos CEO a la empresa, pero... Ay, nombramos CEO a la inteligencia artificial, pero tiene un ayudante que es el ex-CEO. ¿Sabes? El co-CEO, ¿no? Yo también podemos hacerlo esto. Nombramos CEO a... Hacemos un chat GPT en OpenAI y le nombramos CEO de Emprende y Euge le ayuda. Y sales en todos los medios. Ostras, pues sí. Pues bueno. De hecho, el co-CEO... Mira, me lo voy a llevar a Microsoft. Microsoft, bueno, le ha hecho un rebranding ahora de la IA. Sí. Y ahora se llama Copilot, ¿no? Que era la herramienta que ellos estaban desarrollando para desarrolladores. De hecho, yo, mis amigos ingenieros e informáticos, lo han estado utilizando, pues, durante estos últimos años, desde que salió la herramienta. Y sí que es cierto que les ha ayudado mucho en temas de productividad. Microsoft ha sacado recientemente los datos y las personas... Bueno, los programadores que utilizan un Copilot tienen una productividad de más de un 55% de no usarlo. Y en algunos casos de más de un 200%. ¡Buah! Entonces está la gente como, vale, hay que utilizar Copilot y tal. Pero claro, hay otra gente que dice que el Copilot se va a volver el Pilot de aquí a poco tiempo. Sobre todo en el tema de programación. Y le han puesto el nombre de Copilot, ¿no? El co-CEO yéndonos a tal. Haciendo un poco la transición de, bueno, cuando la IA ya está suficientemente entrenada. Obviamente sí que de momento va a hacer falta humano que revise, porque a mis amigos les pasa que utilizan Copilot, pero que tienen que estar revisando muy bien lo que hace. Pero cuando ya el Copilot pasa a hacer Pilot, ¿qué? ¿No? Ya entramos en este futuro distópico, ¿no? Bueno, esto mucha gente pensaba que los trabajos de IA primero serían los más laboriosos, ¿no? O sea, como que pensaban que irían de la escalera de valores primero los trabajos de levantar ladrillos, de hacer casas, de mecánico. Y no, ha ido primero a lo más creativo y va bajando al tema de servicios. Está siendo súper curiosa la transición. Pero bueno, yo no quiero sobrehypearme porque puede ser que ahora entremos en un invierno de la IA, ¿no? Que se suele llamar, que es, pues a lo mejor ahora hemos llegado a la cúspide de lo que se puede hacer con la tecnología actual y tardamos 10 años más. No lo sé. Es que es tan difícil predecir el futuro. Con este video que te pasé del futuro post-AGI, estaba muy bien buscado y, tío, es muy listo. Pero por otro lado piensas, vale, estás haciendo las inferencias en base a que la IA mejore al nivel que ha mejorado hasta ahora. ¿Qué pasa si ahora se estanca durante un tiempo muy largo, no? 10 años de meseta y hace falta romperla con otra nueva innovación. Pues puede estar 10 años parado, o sea, parado con lo que tenemos hasta ahora o no. O puede ser que realmente siga progresando todo a este ritmo y entremos en una época dorada humana y encima la podemos vivir porque aún somos jóvenes. Claro, es que quién sabe de aquí a 10 años, ¿no? Cómo está el tema de la IA. Porque como dices, si se para la tecnología, ¿no? Ahora hace falta un nuevo material porque ya a nivel de procesamiento no llegamos. Pues ya está. O sea, aunque lo que sí que te quería preguntar, porque se habla de IA y tal, pero yo todavía no he visto el tema de lo cuántico, de los ordenadores cuánticos. O sea, salió... ¿Cómo funciona esto de lo cuántico? O sea, ¿cómo va un ordenador cuántico? Pues mira, un ordenador normal, o sea, trabaja con 0 y 1, información binaria. Un cuántico realmente no trabaja con 0 y 1, puede trabajar con estados intermedios. Entonces, cuando tú tienes una ristra de información de 0 y 1, o está en 0 o está en 1. Pero cuando la ristra de información puede estar en distintos estados, lo que al ordenador le permite es consumir mucha información a la vez. Te voy a poner un ejemplo. El ordenador, cuando yo tengo un libro en PDF y le digo, búscame la palabra rosa en el libro. El ordenador lo que hace es que empieza en la primera y va comparando una por una hasta que llega. Lo que pasa es que lo hace muy rápido para nosotros y nos parece que es automático. Bueno, pues imagínate que un ordenador cuántico, tú le das el libro y puede ver todas las palabras a la vez. Entonces, cuando tú le dices rosa, él ya sabe dónde está. A nivel de procesamiento, lo que al principio sería un millón de tics de procesado, en el cuántico es 1. Entonces, esto lo que permite es que, por ejemplo, a nivel de matemática, hay problemas que no nos da tiempo con el binario a trabajarlo. Pues lo cuántico lo que permite es revisar muchísimo más estados menos tiempo. ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha quedado estancado? Pues eso es. O sea, apareció, estaba en la carrera yo terminando 2019, empezamos a dar un poco cómo funcionaban los cuánticos y estamos en 2023 con todo el tema de la IA y yo no he escuchado nada. Lo último que escuché fue los peligros de introducir los cuánticos a la red binaria. Porque ten en cuenta que un cuántico puede romper los cifrados y las contraseñas de... Bueno, pues lo último, no he escuchado nada, no sé si se ha perdido, pero es que me parece raro que una... Bueno, fíjate que las tendencias a veces a nivel de negocio o de tecnología, perdón, la tendencia de tecnología de repente hay un ciclo donde se habla mucho, donde se rompe una barrera de innovación, se llega a un primer estadio y el humano hace la inferencia enseguida de esto si sigue así y soñamos ya con un futuro increíble. Pero muchas... Y encima la prensa ayuda mucho a esto, porque se hace en eco y si hemos conseguido ABC, la prensa dice que hemos conseguido casi casi completar el abecedario. Entonces, y además, como tú has dicho, Forbes dice una cosa, el otro para no llegar tarde la hace más grande, el otro para llevarse los clics lo exagera aún más. Y tú, como cliente consumidor, de repente crees que ya está, que el ordenador cuántico romperá todas las blockchains y todos los cifrados. Y luego entran en una curva de... Bueno, la realidad no era como parecía, se estanca un tiempo hasta que siguen trabajando y eso vuelve a subir, ¿no? O sea, que hay siempre una discrepancia, yo creo, entre tecnología y la sociedad humana y la narrativa que tenemos sobre esa tecnología. Qué bueno. Bueno, pues tenía un último tema, yo creo que por variar un poco de IA, que justo lo he estado analizando esta mañana. Y creo que va también un poco al tema de las experiencias, ¿no? Y del cambio que estamos viendo ahora. O sea, la IA por un lado, pero vamos a ir ahora por el otro, ¿no? Lujo para bebés, ¿vale? Te voy a poner el titular así. Leo la noticia esta mañana de que a lo mejor la primera palabra que van a tener los niños no es ahora papá y mamá, sino que es Dior o Gucci. Bueno, y resulta que ahora las marcas de superlujo o de moda están haciendo productos para bebés. Entonces, te voy a preguntar sin darte más contexto. ¿Por qué crees que es esta tendencia o de dónde crees que viene esta tendencia? Mira, yo creo que al final las marcas de lujo lo que venden es estatus y parte del estatus de una familia es ya tengo el bebé, ¿no? Y es mi hijo y es parte de mí, o sea, es casi parte de tu outfit, por así decirlo. Entonces, las marcas dicen, oye, ¿y si vestimos a esos bebés, no? Y si, porque no es por el bebé, el bebé aún no sabe nada, pero la madre es una extensión de la madre, ¿no? Entonces, yo creo que es un otro placement donde crear categorías de productos nuevos, bueno, productos nuevos no, sino llenar ese producto, llenar esa categoría. Hablar de lo ético o no ético del tema sería otra cosa para otro podcast, pero a nivel de negocio creo que las marcas se quieren posicionar ahí. Y además el lujo no para de crecer, o sea, aunque la gente, aunque te vendan a ti en la tele que cada vez las cosas están peor, cada vez hay gente más rica. O sea, tú ves LVHM, esta empresa francesa de la compra de marcas de lujo y no para de crecer y cada año vende más. Pues por ponerte un ejemplo para que, vamos, para que puedas como personalizar, Dior está sacando como champús y productos de cosmética entre 200-300 dólares y tiene un bolsito donde lo puedes meter todo de 3.300 dólares. Entonces que luego está Fendi, que tiene un osito de peluche tipo así, o sea, así, 15.500 dólares el osito de peluche, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una subtendencia de una tendencia más grande, que justo que es lo que estaba investigando, que se llama la tendencia del mini-yo. Del mini-yo. Del mini-yo, exactamente. Las celebridades famosas y jóvenes sobre todo, generación Z y millennial, están tendiendo a vestir a los hijos como ellos mismos. Entonces, están aprovechando, lo que tú justo has dicho, las marcas de moda en que, ah, vale, que esta gente quiere vestir a los niños, ¿vale? Pues me enfoco a los niños para que después me compre el padre. Entonces, me ha parecido curiosa la reflexión y, de hecho, te voy a llevar un poco a la contraria, porque justo la noticia de esta mañana dice que el mercado de lujo está desacelerando todo el mundo. Ah, ¿sí? Exactamente. Es la primera vez desde la pandemia. Está desacelerando, ¿eh? Exactamente. No bajando, ¿eh? No confundamos. Exacto. O sea, quiere decir que a lo mejor ha crecido un 10% al año y ahora crecen un 7. Exactamente. Pero dicen que la tendencia está parando en población más grande y se está enfocando ahora en los jóvenes. Entonces, para rescatar ahora la generación nueva, están enfocándose en los bebés. Porque de aquí a 2025 se calcula que el 70% de los clientes de marcas de lujo serán milenia y generación Z. Entonces, pues vamos a por los bebés. Estamos estudiando para hacer el reporte del lujo, ¿no? Sí. Del mercado del lujo. Estamos ahí. ¿Cuándo lo sacaréis? Pues el de lujo para dentro de dos semanas, si no recuerdo mal. Vale. Sí, a mí me interesa porque además quiero que investiguéis no solo sobre el lujo en marcas de ropa, el lujo en todo tipo de productos. Porque hace poco descubrí una newsletter de lujo. Que solo puedes entrar si te invitaban. Creo que costaba... Has comprado un equipo de la NFL, creo que era, ¿no? Muy heavy, muy bestia. Y ni dicen el precio porque rollo... Pues imagínate, a lo mejor son 50.000 euros al año por recibir la newsletter de lujo, ¿no? Pero me gusta, quiero que investiguéis otras categorías de lujo, ¿sabes? ¿Qué más hay que se esté llevando al lujo y cómo se vende, ¿no? Porque esto de la newsletter no es que se venda como la nuestra, que entras y te suscribes, apunto. Sino que se vende si te invita a otra persona. O sea, no es lo mismo vender un producto normal que vender algo que valga mucho más por tema de lujo, sí. Sí, pues sí, sí, lo apunto. Y de hecho, el tema de software de lujo, productos de lujo, comunidades de lujo... Es que está el mercado increíble ahora. Apps de citas de lujo. Apps de citas de lujo. O sea, para que en plan solo entra gente famosa o solo entra gente rica. Genial. Hay una en España que se llama Strava, creo. Algo así. ¿Strava? Que también solo... No, Strava no. Bueno, no sé cómo se llama, pero solo te dejan entrar si un amigo te ha invitado o una cosa así. Luego yo tengo un amigo que la usa y me decía, no, es que solo puedes entrar si te ha invitado dos personas, si te recomiendan y luego te tienen que aprobar ellos o algo así. ¿Y luego el precio lo sabe o...? El precio no me parece una locura. No me acuerdo ahora cuánto, pero no eran plan miles al mes. Qué bueno. Genial. Oye, pues de los temas que tenía apuntado, creo que lo hemos tratado todo. O sea, mucha IA, mucho post-IA y un poquito de muerte y de bebé. No, ahí parece contraste. Pues nada, bienvenido al podcast de Emprende. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a salir yo de host. Voy a dejar a ti que hagas... Le cojo el gorro, ¿no? Sí. Y básicamente un poco para os poneros un poco en situación a los que escucháis o no os veis. La idea, Álvaro, es que me puedas ir entrevistando a mí de vez en cuando, una vez al mes o una vez cada dos meses, depende. Ahora mismo, a lo mejor, la siguiente semana hacemos otro. Pero que también uséis el podcast para hacer un mejor trabajo de investigación. Es decir, para poder llegar a temas de lujo, que uséis el podcast para entrevistar a alguien que sepa de lujo y que complementéis la información y que podamos dar un mejor reporte a la gente que esté en la suscripción. Totalmente. Venga, pues que vaya súper bien. Ya sabéis, suscribiros a nuestra newsletter, eso sí, ahí donde tenéis lo más fresco antes que nadie. Y nada, Álvaro, un placer. Un placer, el placer es mío siempre. Saluda a todo el mundo y muchas gracias. Adiós a todo el mundo y muchas gracias.